Y antes de conversar con un nominado sumamente orgulloso a los premios Grammys latinos, un orgullo dominicano como es Richie Uriach, vamos a presentar otro día más de nuestra causa de este mes. Señores, es una historia que ustedes vieron ya el jueves pasado de Hilda y de Germán, que han dado a luz a tres niños, Noel, Jael y Alexis. Y hay que ver en la forma en que viven. Vamos a ver cómo podemos contribuir, ya les diremos más datos. Vean esto. Acabo de dar a los tres niños. Uno se llama Gael Alexander, Noé Alexander y Alexis Gael. Ellos nacieron de 37 semanas. Estamos a una hora del hospital mexicano. Me da miedo que se me enferme y que no puede solucionar ningún problema, ya que sabemos que son niños prematuros que cualquier cosita puede enfermar. Me gustaría tener un lugar seguro para mis niños. Cuando llueve, a la casa se les entra agua y también la brisa ataca mucho. Mis hijos significan para mí en verdad todo porque los quiero, los amo. Y quiero que hayan un buen costuro, con un buen techo, que ellos tengan un poco más de seguridad. Que sea un niño de bien en la sociedad. Imagínense, a quien a quien le gusta ser padre o madre, porque en verdad es algo que le saca la sonrisa a uno. No se llena de amor, de pasión. A uno sale que vuelve y vea a su niño siempre. Uno se emociona en verdad. Ellos son los que me motivan a seguir trabajando. Sigue luchando hacia adelante. Por eso estamos recaudando 250 mil pesos para facilitarles seis meses de alimentación, leche, pañales y levantarles una vivienda digna. ¿Nos ayudas? Noel, Gael y Alexi, qué cosita, señores. Vamos a apoyar a esta pareja que tiene. Además, otro niño y ustedes vieron en las condiciones en que viven. Estamos recaudando 250 mil pesos para facilitarles seis meses de alimentación, leche, pañales y levantarles una vivienda digna. Lo estamos haciendo con John Peame, nuestro socio, en 12 meses, 12 causas. Pero yo creo que 250 mil pesos es poco para todo lo que queremos darle a esta hermosa pareja de las romanas con estos tres niños. La llegada al mismo tiempo de tres niños es un golpe económico fuerte para cualquier familia, para cualquiera. No importa el nivel económico, pero esta pareja es una pareja de muy escasos recursos y necesita ayuda en este momento. Ojalá y podamos sobrepasar la barrera de 250 mil pesos. Claro que la vamos a sobrepasar, lo acaba de decir la senadora, la senadora va a conseguir, te acabo de poner en un compromiso, te acabo de poner en un compromiso. En este Senado recaudame por lo menos 200 mil para sumar a los 250 mil y vamos a llegar a 450 mil. Cuentame, vamos a buscar, a través del plazo social, vamos a pedir, vamos arriba. Eso, con ustedes y con el Senado, vamos a echar para adelante esta familia.